Aquí estamos todos a cantarte tu canción, estamos apiñados como a la becañón, y es que no hay que pueda con esta afición, ya que un tijón tuviera siempre bebé el campeón. ¡Bati! 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 Ahora vete ahora, no dejes de atacar, ahora vete ahora porque el gol ya va a llegar. ¡Bati! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero, verde y blanco su colore, blanco y verde, el sendero. Luce en la mañana y en la noche que ahí nos quiebro, ¡Bati! 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 Y en este mundo lo que más quiero, ¡Bati! 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 ¡Bati!